Es muy importante que se haya largado nuevamente, que podamos contar con un previaje 3, que no se corte, digamos, la cadena de los previajes. Y bueno, esperamos con mucha ansia, más allá de lo que vos dices, que va a ser muy acotado, va a ser para temporadas de octubre y noviembre, que a nosotros en Santiago del Estero nos viene muy bien porque es una temporada muy baja y esperamos poder mantener un poco los niveles que estamos teniendo últimamente, que como todos saben, julio ha sido temporada récord en Santiago del Estero, con índices muy superiores hasta antes de la pandemia. En Termas ha habido una muy buena temporada, muy buena temporada, y por ejemplo este fin de semana hemos tenido un 100% de ocupación, tanto en Termas como en Santiago, en hoteles 4 o 5 estrellas, en 3 estrellas en Termas un 92% y en Santiago en hoteles de 1, 2 y 3 estrellas del 100%, debido a diferentes eventos como la Copa Porsche, que ha tenido un pernote entre 5 y 7 noches, con muchos turistas internacionales, hemos tenido eventos como el de los magistrados en Santiago del Estero, la atracción que ha habido con la fiesta de los Carabajal, que prácticamente ha colmado las plazas hoteleras de la banda de Santiago del Estero, y bueno, creo que en la medida que se siga trabajando de esa manera, el previaje va a poder, en los meses de baja temporada, producir un aumento para que haya un nivel de ocupación estable durante todo el año que es lo que buscamos. Usted viene bien justamente para apoyar eso, ¿no? El equilibrio a lo largo del año, donde baja un poco la cuestión, y que también es lo que está buscando el previaje. Así es, esa es la idea. Lo que sí va a haber que tener en cuenta es este previaje, que bueno, va a haber un tope de 100.000 pesos de facturación, o sea, 50.000 en agencias de viaje para su devolución. Por eso les pedimos, en primer lugar, a los turistas que se vayan incluyendo en previaje.com, que carguen los datos. A los comercios también les pedimos que se anoten, ¿por qué? Porque el dinero que el turista no gasta en destino, lo tienen que gastar en su ciudad. Y si no hay comercios adheridos, que es como cualquier tarjeta de débito, como cualquier tipo de costo, si usted va a otras provincias, carga combustible, va al supermercado, compra ropa, con las tarjetas de previaje. Por eso insistamos al comercio de Santiago del Estero también que lo haga, porque hay mucho dinero del previaje anterior que todavía no se ha gastado. Y si subamos este, va a ser una inyección monetaria para Santiago del Estero. El tope va a ser de 50.000 pesos de reintegro, o sea, facturación hasta 6.000 de mayores de 18 años. Va a ser carga hasta el 15 de septiembre, teniendo en cuenta que se necesita 30 días antes de la fecha de viaje. O sea, creemos que puede empezar la semana que viene si se hacen los anuncios y se termina de pulir la letra chica. Y siempre recuerden que de la fecha de viaje, 30 días antes tienen que tener cargado en la pantalla de previaje tanto el prestador como el cliente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.